Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él afundó sobre los mares, Él afirmó sobre las corrientes del océano. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Del Santo Evangelio según San Lucas ¡Gloria a ti, Señor! Jesús dijo a la multitud, Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comunión espiritual Gracias te doy, Señor Jesús, por venir a mi vida. Cómo no querer encontrarme contigo, Señor. En este día, quiero unirme a ti, Señor. Quiero llenarme de ti. Quiero saturarme de tu presencia. Quiero vivir para ti. Quiero vivir en ti, y por ti, Jesús. ¿Cómo he de hacer, Señor? Recurriendo a ti, Señor, a cada instante y momento, por manos de María Inmaculada, y decirte, Señor, que vengas. Que vengas, Señor, la mesa está lista. Ven a cenar conmigo, Señor, tú y yo. Señor, sí, yo te abro mi corazón. Y anhelo recibirte, ya que no puedo hacerlo en este momento, sacramentalmente. Ven espiritualmente, Jesús, y como si te estuviese recibiendo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Señor, yo te recibo, Señor, con todo mi amor, con toda mi sed, con todos mis anhelos. Señor, Señor Jesús, aún así, con un corazón, Señor, sediento, pero sabiendo que tú me llenas, que tú, Señor, das vida, y vida en abundancia. Quien va a ti, Señor, y bebe de tu agua, nunca volverá a tener sed. Dame de esa agua, Señor, de esa agua que brota de tu santísimo corazón. De esa agua que purifica, de esa agua que da vida, que renueva, que limpia. De esa agua que lava las heridas. De esa agua nítida, de esa agua cristalina. De esa agua transparente, de esa agua que solamente tú sabes dar, y calmar nuestra sed, Señor. Quédate conmigo, Jesús, y no permitas que me separe de ti. Amén.